Con mi aguinaldo mundialista hay más motivos para festejar Nos darán cientos de regalos y no pararemos de celebrar Con cuentas de ahorro, créditos y CDT digital Nuestros negocios crecerán y nos pondrán a festejar Aquí en Banca Mía regalos nos llevamos Y en nuestros negocios todos progresamos Este es mi aguinaldo, en Banca Mía estamos Y en nuestro negocio todos progresamos Este año la Navidad y el fútbol te ponen a festejar Adquiriendo los productos digitales de Banca Mía Recibe regalos de dinero en efectivo Sin rifas ni sorteos Aplican términos y condiciones Conócelos en www.bancamia.com.co Facilitamos su progreso Banca Mía S.A. Establecimiento bancario Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia